Y estamos listos para girar una nueva Pirinola, así que vamos a ver cuántos puntos salen en este momento. Ahí va, esto está cada vez más parejo. Ahí estamos apretándole el control para ver cuál es el destino tanto de los dragones como de los unicornios. Y vamos a ver por cuántos puntos van a jugar en este momento. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que siento que es como el del chino, que no es el digital, ¿verdad? Y no sale... A ver, más duro, más fuerte, más fuerte. Espérate, déjame... Ahí está, ahí está, ahí está la Pirinola girando. Y son... Un punto. No, no vale. Bueno, bueno. El problema, el problema es que es un punto menos. ¿Por qué? Porque la persona que pierda este juego va a tener un ligero castillillo, pero además va a perder un punto para su equipo. Ah, voy a saber si es niño o niña. Puede ser, puede ser. Miren, esto es el globo con mecha. Y la mecha la trae el encadenado. Les voy a contar de qué se trata este juego de volada. Van a estar todos mis compañeros en una fila, que la verdad está bastante chafa. Fórmense bien, enfilita, 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 enfilita. Y yo les voy a decir una categoría. Ok. Entonces, ellos van a tener que seguir el orden alfabético. Ok. La primera persona a decir algo de esa categoría con la letra A. El de atrás con la B, con la C, con la D, con la E, con la F. Y así hasta llenar el alfabeto. Si una persona pierde o no se acuerda, se va a tener que quedar ahí hasta que se acuerde. Y eso va a hacer que el encadenado que está por allá venga caminando lentamente hasta reventar esto. Y vamos a ver quién es el perdedor. Así que, primera categoría. Cuando termines te vas a formar hasta atrás. Y dice, una, dos, tres. Ciudades o países. A. Alemania. Vámonos. B. Barquisimeto. No, es de la otra. Babilonia. Bien. C. Colombia. Colombia. D. Dinamarca. Dinamarca. E. Ecuador. Ecuador. Ay, como la mis. F. Francia. Se está acercando el encadenado. G. Ándale. Guatemala. H. Honduras. I. 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 Y el encadenado. Islas. Islandia. Ok. J. Jamaica. K. Kenia. L. Lima. Doble, L. Haga, M. M. México. Ok. N. Nicaragua. Ay, aguas. Ñ. Ñ no hay. Bueno, O. 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 P. O. O. P. P. Ya. ¿Con P? No. Puerto Rico. Q. Q. R. 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 Rara, que eso no es una ciudad. Y ahora son animales. M. Ma. Me. Mu. M. Ma. ¡Mono, mono, mono! ¡Más Mayagoy, tía! ¡M! 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 ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Pero eso te pasó por tramposo de estar buscando en su celular, porque vi en qué estaba buscando. ¡M! 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 ¿De qué estará cargado esto? Cada vez se pone peor. Así que arrancamos en donde está el... Espérate, déjame, me acomodo. No se me vayan a resbalar, eh, chicas. Categoría. Nombres propios. Una, dos, tres. A. Ana. B. Bruno. C. Claudia. D. Diana. F. Francisca. G. H. Héctor. I. Yasmín. No, 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 espera, me regresa. ¿Cómo que Yasmín? Es I. Es con J. I. Y lana. J y el encadenado... Julián. K. Caner, Caner. Dale. N. M. L. . L. Laura. L. N. L. N. Nicanor. 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 45 y los dragones 33, así que esto se sigue poniendo fuerte, fuerte, fuerte.